La escritora boliviana Premio Internacional de Literatura Aura Estrada 2015, Liliana Colanzi, presenta su más reciente libro, Nuestro Mundo Muerto, en el que a través de cuentos narra experiencias llenas de misticismo y paranoia. Nuestro Mundo Muerto es un libro que tiene ocho cuentos que juegan con lo fantástico, con lo sobrenatural. Van sobre el momento en que lo real se quiebra y se tuerce un poco a través de ciertas experiencias de los personajes. En mis cuentos me interesa también explorar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todas aquellas personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Sabemos que nuestros contenidos llegan a lugares insospechados y nos encanta la idea de poder saludar a todo el mundo al mismo tiempo a través de esa imaginación tan linda que nos caracteriza a aquellos que soñamos con llegar a más espacios de los que normalmente creemos que estamos. Precisamente las redes sociales nos posibilita ello. Y como siempre, mi cara va a estar diferente a otras entrevistas porque es un gustazo siempre conversar con más mujeres que siguen dando y abriendo espacio para que más mujeres puedan estar presentes en los diferentes ámbitos de los cuales vienen, de donde trabajan. Y en este caso, después de algunos días de coordinación y de dejarla descansar de tantas actividades y tanto barullo por ese premio tan grandioso que acaba de obtener, Liliana Colanzi se da un ratito con nosotros para conversar sobre su trabajo. Querida Liliana, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchísimas gracias, Sarai. Un gusto estar conversando nuevamente con vos. Te agradezco un montón. Bueno, con Liliana tenemos que hablar de muchos temas. Vamos a ver si en el tiempito que tenemos nos alcanza porque en algún momento le escribíamos y le decíamos, bueno, queremos charlar contigo, entrevistarte, y nos decía, bueno, cuando tengas noticia, vamos a charlar. Y bueno, en ese momento tenía muchas noticias. Uno, porque estaba esperando finalmente la premiación. Y dos, porque estaba también presentando como parte de Enjambre de Libros esta última obra que ha sido publicada por Dundun Editora, la obra que de alguna manera también estuvo presente acá en nuestro espacio con la entrevista que pudimos hacerle a Gabriela desde Perú. Así es que tenemos muchísimo de qué hablar con Liliana. Sin embargo, lo primero que quiero hacer es empezar por preguntarte qué tipo de series ves. ¿Qué es lo que te gusta ver en formato de serie? En formato de serie. Yo, mira, tengo una, qué sé yo, una dificultad para seguir las series a lo largo del tiempo. Las comienzo todas y abandono el 99% y me pasa desde chica que, por ejemplo, nunca me pude enganchar a las telenovelas por esa razón, porque yo quería encontrar un fin a esas historias pronto y no tenía la paciencia para seguirlas a lo largo de semanas o de meses, ¿no? Entonces, incluso hitos generacionales como los Simpsons, que formaban parte de las discusiones de todos mis amigos, yo lo vi de manera muy inconstante, ¿no? Porque no tenía la paciencia para seguir cada día o cada semana, digamos, estos programas. Sí me gustan mucho las series que tienen una serie de capítulos limitados, por decir, nueve o diez. Eso sí sigo y veo, ¿no? Pero sí es una serie que, por ejemplo, tiene, no sé, muchísimas temporadas, como Juego de Tronos, por ejemplo, comienzo esas series y no las termino. Pero a ver, ¿qué serie me gustó muchísimo? Me gustó Chernobyl. Ya. Esa la vi completa y creo que esa es la última que vi de cabo a Raúl. Ya, ok. Eso significa que las pequeñas historias que tratan de resolver en cada capítulo no te satisfacen. A ti lo que te interesa es ver la resolución total, es decir, no dejar ningún cabo suelto en el camino. O también las series que están compuestas de capítulos que son autosuficientes. Ya. Que se cierran en ese capítulo y al siguiente hay otra historia relacionada, pero que es independiente. Ese también es el tipo de serie que puedo seguir. Ya, ok. Ok. Me da una idea de por dónde va también el tema literario, el tema de la escritura, porque en cierta medida el cómo nos enfrentamos también a estos tipos de productos audiovisuales también están reflejando cuáles son nuestros intereses narrativos, ¿no? ¿Cuánto soportamos narrativamente hablando? Te pregunto esto porque hoy hablar con un exponente del ámbito de la cultura, del ámbito de la literatura o de cualquiera de las disciplinas artísticas sin hacer relación con el mundo, la vorágine en la que vivimos hoy, es como muy extraño, ¿no? Es como salirnos de esa burbuja en la que estamos todos envueltos y que de alguna manera también muestra el camino que toma hoy nuestra sociedad, ¿no? Y hablando además con una escritora que trabaja en el ámbito de la ciencia ficción y que tiene ciertos reparos con el concepto de realismo, me parece interesante pues un poco chismosear por dónde estaban tus gustos en la serie. Chernobyl tiene mucha fuerza en el ámbito histórico, es una serie que, bueno, está relacionada con este tema histórico y en esa medida me gustaría comenzar platicando sobre este famoso concepto del realismo en relación o de cara a la ciencia ficción. ¿Cuánto de realismo y cuánto de ciencia ficción se te, digamos, se te mete, se te incluye en un aspecto y en otro? ¿Cuánto de contaminación puede haber en un espacio o en otro en relación con tu escritura? Para mí los géneros no realistas son una forma también de hablar de la realidad. Todo lo que escribo tiene un asidero muy fuerte con cosas que ya están dentro de la realidad y que me intrigan y que me cuestionan, ¿no? Entonces, para mí hay un diálogo entre ambas cosas que es constante. Ahora, lo que ha pasado en mi escritura es que cada vez se me hace más difícil abordar la literatura sin distorsionarla un poco. Entonces, en ese sentido sí me he ido moviendo en los últimos años más hacia lo fantástico, el horror, la ciencia ficción, que son para mí también modos que reflexionan sobre el presente y sobre cosas que están ocurriendo ahora. Claro, claro. Sí, en alguna medida, es decir, no habría nada interesante o no habría nada divertido como escritora, me imagino, el escaparte completamente y no aprovechar ese espacio para reflexionar sobre estos temas desde una perspectiva un poco más libre, ¿no? Esas famosas libertades que te puedes dar desde la ciencia ficción y desde los géneros no realistas que necesariamente no tienen que ser analizados por el realismo puro y tal, pero que sí, evidentemente, tienen una relación directa con ello. ¿Cómo ten las agencias con el ámbito de la docencia y con el ámbito de las lecturas que tienen que ver ya más con el tema teórico o con temas históricos? Tengo entendido que algunos de tus cuentos, algunos de tus trabajos tienen injerencia en relación con temas de arte, tanto en Perú como en Bolivia, y que siempre se encuentra como cierta injerencia de temas históricos. Y es interesante cómo lo manejas hablando de un espacio de ciencia ficción o de lo fantástico. Por ejemplo, tengo un cuento que se llama Atomito, que es una forma de procesar intereses de investigación que tengo, ¿no? Por ejemplo, hice mi tesis del 2017 sobre, entre otras cosas, el cuento largo, novela breve, Cementerio de Elefantes, del escritor boliviano Miguel Esquirol, en que él imagina una ciudad andina que tiene elementos que podrían ser de la paz o también del alto, en especial del mercado del alto, ¿no? Con influencias futuristas, pero también con influencias que hablan de las culturas andinas. Y poner el foco en esta obra desde un punto de vista, no sé, crítico, analítico, me disparó también algunos resortes creativos, ¿no? Y aunque escribí acerca de este texto hace varios años, se quedó dando vueltas en mi cabeza, en mi imaginación, y fue lo que dio origen a Atomito, que es una suerte de homenaje a ese texto. Por otro lado, he estado también escribiendo sobre el género de horror desde una perspectiva latinoamericana y hace un par de años escribí sobre, o bueno, fue el año pasado, pero es que con la pandemia realmente el tiempo se nos alarga. Sí, que me parece que ya fueron dos años, pero en realidad fue el año pasado. Estuve, publiqué un ensayo sobre Amparo Dávila, una escritora mexicana de horror que falleció, sí, hace un par de años. Y lo mismo, dedicar un tiempo al estudio de esta autora también empezó a mover cosas en mi imaginación y de pronto, a la par que estar escribiendo un ensayo sobre Amparo Dávila, empecé a escribir un cuento que era una especie de homenaje a sus relatos de horror, ¿no? Entonces, lo que estoy leyendo, o aquello en lo que estoy trabajando, ya sea desde, no sé, un aspecto crítico o creativo, se me empieza a mezclar y se empiezan a cocinar cosas extrañas, ¿no? Ese mismo cuento a Tomito, que es el tributo al cementerio de elefantes, también se me cruzó con otras lecturas que estaba haciendo en ese momento. Estaba leyendo, por ejemplo, los libros de historia del arte de Teresa Gisbert, y estaba fascinada con su estudio del barroco andino y la forma en cómo estos cuadros de este periodo contienen elementos de la iconografía cristiana, pero escondidos también hay elementos de las culturas indígenas. Por ejemplo, en esta imagen de la Virgen del Cerro, que está representada con forma de montaña que hace alusión a la montaña como elemento sagrado de las culturas andinas, ¿no? Entonces, esas cuestiones se me fueron mezclando, me fueron atravesando mis cuentos, y la escritura es eso, ¿no? Una forma de procesar intereses en las que me gusta que se cuele tanto las influencias audiovisuales como las lecturas en otros ámbitos que estoy haciendo. Claro. En ese sentido, me llama la atención consultarte cómo es el proceso, entonces, de escritura de un cuento en medio de tantas lecturas. Es decir, estás con un Word, haciendo el ensayo, minimizas el Word, abres el Word del cuento, escribes tres oraciones, vuelves a minimizar, sigues acá. ¿Cómo funciona ese proceso? Porque cuando uno está en proceso de tesis, tiene que leer tantas lecturas, tantos textos al mismo tiempo, y hacer resumen y escribir, uno se quiere volver loco. Pero está haciendo algo que en realidad, por un lado le gusta, pero por otro lado está obligado a hacer. Pero en tu caso, me imagino que el proceso de creación del cuento no necesariamente tiene que surgir en ese momento en el que surge y viene como parte de tu trabajo de creación como escritora que está pidiendo espacio con el trabajo de la ensayista o de la profesora. ¿Cómo funciona ese proceso? El cuento tiene que sobrevivir a una serie de factores que están compitiendo con él, ¿no? No tiene prioridad. Tenemos un tiempo limitado para todas las cosas que queremos hacer. Entonces, para mí, el cuento tiene que sobrevivir el test del tiempo. Si no lo sobrevive, significa que... No tiene futuro. Que no tiene futuro, que la idea no tenía tanto asidero en mí como yo pensaba originalmente, ¿no? Por eso no tomo notas, sino que espero que la idea de un cuento resurja y sobre todo que sea capaz de resurgir después de mucho tiempo, ¿no? Porque tiene que irse cocinando lentamente en la imaginación. Y si persiste, para mí es que hay allí un germen que vale la pena explorar. Y eso es lo que pasa con muchas de mis ideas, que más que ideas son incluso intuiciones. Hay alguna imagen que de pronto surge a partir de una lectura, a partir de algún otro disparador, y que tiene que resistir esa prueba del tiempo. Hay ideas que yo pienso, esto sería fabuloso para un cuento, pero, no sé, semanas o meses después se desvanece, ¿no? Sin embargo, los cuentos que finalmente consigo escribir son aquellas ideas que han estado macerando por bastante tiempo. Como te mencionaba en el caso de este cuento, son años que, desde el momento en que he publicado, digamos, un artículo al respecto, o una tesis al respecto, pero la idea continuaba dándome vueltas, ¿no? ¿Un cuento exige mayor nivel de evaluación y de filtración que otros géneros literarios? No lo creo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el método de cada escritor o escritora. No pienso que necesariamente un género exija más o menos que los otros, sino que cada escritor o escritora tiene una forma diferente de trabajar. En mi caso, lo he dicho antes, soy una escritora caracol con tiempos lentos. Escribo una versión de un cuento, la dejo reposar por meses, la retomo, la reescribo, y en el momento en que me deja de molestar ese texto, en el momento en que llego a cierto estadio en el que se me tranquiliza el deseo de regresar al texto, reescribirlo, modificarlo, es el momento en que siento que lo he concluido, pero en muchos casos son incluso hasta años. Sé que hay otros autores que trabajan de manera diferente, algunos que incluso como Aira, digamos que él dice que no corrige, y otros escritores que tienen ritmos más pausados o más lentos. Por si acaso no hago una apología de mi método, de hecho me gustaría ser más rápida, pero estas son las herramientas con las que trabajo y que no sabemos por qué nos han sido dadas, sino que hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Es difícil porque a veces creo que abandonamos los libros más que los acabamos. Creo que necesito una sensación de unidad en un libro de cuentos, saber que hay un diálogo entre los diferentes relatos, no simplemente una agrupación de historias que no tienen ningún tipo de relación entre sí. Entonces, no es algo que pueda planear por anticipado cuáles van a ser los temas que voy a abordar en un libro, sino que la escritura misma me va mostrando cuáles son esas ventanas hacia los otros cuentos que tienen que existir incluso de una manera sutil. Considero que los tres libros que he publicado de alguna u otra forma sí tenían una cierta unidad, ya fuera por personajes que se repiten o por atmósferas que se repiten. Y eso es lo que intento lograr personalmente en cada libro de cuentos. Claro. Es interesante porque cada vez que mencionas una, no siempre, pero en la mayoría de los casos, cada vez que mencionas una referencia, un escritor o una escritora, casi siempre hablamos de referentes que escriben en lengua española o que pertenecen al ámbito latinoamericano. ¿Qué te dicen escrituras o propuestas literarias que vienen de otras lenguas y a su vez, evidentemente, de otros mundos, si es que tienes cercanía con ello? Al vivir en Nueva York, Estados Unidos, evidentemente imagino que, al ser una ciudad plenamente cosmopolita y tener, evidentemente, de todo al mismo tiempo, te da la posibilidad de ir brincando de un espacio a otro. Pero me gustaría saber qué te dicen aquellas referencias que escriben en otras lenguas, en otros idiomas, y que forman parte de otras cosmogonías, de otras maneras, de otros sistemas, de ideas, de pensar el mundo. Aclaro que no vivo en la ciudad de Nueva York, sino en el estado de Nueva York, en una ciudad de 60.000 habitantes que se llama Itaca, y que está más o menos a cinco horas de Nueva York, así que es otro panorama, otro mundo totalmente diferente del de la ciudad de Nueva York. Y mi diálogo principal es con la literatura latinoamericana. Leo mucha literatura latinoamericana, tanto contemporánea como de otras épocas, porque también eso es aquello a lo que me dedico, como profesora, y porque esa es la tradición con la cual me relaciono. Cuando estoy escribiendo, generalmente tengo en mente algunos autores con los que estoy dialogando, y son generalmente autores latinoamericanos, pero no siempre, y no exclusivamente. Por ejemplo, en este libro fue muy importante un escritor francés, Pascal Quiñart, con un libro sobre la Edad Media que se llama Las Lágrimas, que es un libro hermoso, escrito en una clave onírica, que en apariencia no tiene nada que ver con los temas que yo escribo, o las cosas sobre las que yo escribo, sin embargo, hay allí una estructura fragmentaria de la que estuve bebiendo, y hay también cierta textura de la prosa, cierto trabajo con las imágenes, que fue muy importante cuando estaba tratando como de conseguir el tono de mis cuentos, ¿no? Entonces, sí, Pascal Quiñart fue una referencia importante para mí mientras estaba buscando la forma de estas historias. Genial. Otro elemento que me parece interesante preguntarte, aprovechando este trabajo constante que llevas adelante con el tema de la pedagogía, es decir, de la enseñanza, de ser profesora, de estar en relación constantemente con jóvenes que están bebiendo quizás de otras tradiciones, con otras propuestas, ¿qué relación sientes que tiene tu trabajo literario con otras disciplinas artísticas? ¿O prefieres trabajar desde ese hermetismo dentro de la misma disciplina y un poco como que no salir de ahí? Hoy dentro de las mismas líneas de arte contemporáneo hay mucha necesidad de dialogar con otros lenguajes y de incluirlos dentro de tu propuesta, así sea danza, tener un diálogo constante con el teatro, con el video arte o con el performance, por ejemplo, al punto en que ya no sabes cómo categorizar la propuesta de la que estás hablando y mejor ni categorizarla porque te metes en problemas. ¿Cómo funciona en tu caso? ¿Tienes esa relación con otras disciplinas? ¿Qué te aportan? ¿Qué te dan? ¿Qué te quitan? Yo estudié comunicación pero al mismo tiempo estaba haciendo la carrera de biología en otra universidad pero como me gradué y tuve que trabajar abandoné esa otra carrera que siempre conectó con mi interés por la naturaleza y saber cómo es el mundo que nos rodea cómo son esos otros seres vivos con los que compartimos el planeta ¿no? Entonces para mí la escritura también es una forma de conectar con esos temas que estaba estudiando pero que tuve que abandonar y también la escritura para mí es una forma de cruzar varias disciplinas y poder dialogar con ellas ¿no? El cine a mí me ha influido mucho sobre todo en esa aproximación a la imagen y de qué manera nos hablan las imágenes y también la toda la esa otra carrera que no pude hacer ¿no? la biología también es un campo que al que de manera no sé a veces más lateral a veces más frontal me aproximo en mis cuentos por ahí por ahí lo aprovechas también algo de lo que te dejó esos años de estudio sí a veces suelen ser espacios de deseo quizás más que de concreción o que de cierre que a veces son más interesantes para explotar artísticamente hablando en el ámbito por ejemplo de los mundos que mencionas me gustaría hablar sobre estos mundos y de ahí quizás vamos a pasar al libro que ha sido ganador de este premio cómo se establecen estos mundos en relación con ese espacio de la Bolivia que no abandonas que siempre están como que presentes de alguna u otra manera y al mismo tiempo con ese espacio de lo latinoamericano que mencionabas evidentemente por un tema de trabajo siempre estás ahí y partes desde ahí pero me gustaría saber cómo se conforma ese mundo interno en relación con estos espacios cómo abordar abordas el territorio desde desde cualquiera de las perspectivas que lo hagas desde partiendo de la mirada de un personaje con una con una narración muy íntima en primera persona o partiendo de la descripción de lo que pasa naturalmente hablando de aquellos fenómenos que pueden llegar de manera metafórica o físicamente hablando la idea del espacio del lugar para mí es fundamental porque cada espacio tiene una historia tiene un pasado que que le está hablando al presente vivimos en espacios que están habitados por esos fantasmas de otras épocas por esos traumas históricos por esos acontecimientos que han tenido lugar y de los cuales podemos saber mucho o poco entonces esas historias latentes escondidas ocultas en un paisaje son los elementos que a mí me atraen para situar una historia en un determinado espacio para mí el espacio no es simplemente el telón de fondo de una historia sino un elemento activo que está también diciendo algo de la historia que es casi un personaje más de la historia y a veces el espacio en mis cuentos está nombrado y otras veces no necesariamente pero sí hay una idea de que el espacio aunque no esté nombrado está conectado con un lugar muy específico que yo tengo en mi cabeza por ejemplo en los cuentos de este nuevo libro hay una historia situada en un lugar del Amazonas que no se menciona pero que para mí estaba conectado con un viaje que hice el 2019 a River Alta y también a Cachuela Esperanza en el Beni a mí me impactaron mucho las ruinas de las casas lujosas de las mansiones que fueron construidas a partir del auge de la goma elástica y que hoy en día están siendo devoradas por la selva esas mansiones entonces me hizo pensar en este auge de la goma que tuvo que creó fortunas pero que sin embargo no dejó nada a la región y decidí ambientar un cuento en este espacio particular aunque el cuento trata de la relación entre una tía y una sobrina pero lo que está de fondo lo que está vibrando como una fuerza subterránea ahí es ese pasado extractivista que que es que es otra fuerza más en el cuento ¿no? entonces mi idea de de seguir situando mis cuentos o muchos de mis cuentos en Bolivia tiene que ver también con esta necesidad por entender algunas cosas de nuestra historia y entender cómo esas cuestiones de nuestra historia que aparentemente están en el pasado siguen actuando siguen actuando en nosotros ¿no? cómo incluso los traumas de la colonia siguen hablando a través de nosotros ¿no? Sí estoy de acuerdo contigo en esa medida los personajes son plenas los personajes son un guiño de personajes o hablamos de personajes en diversas categorías digo yo pensando por ejemplo en este cuento que pones que pones acá en tela de análisis si el territorio no está simplemente por estar sino que está por abajo también pues trabajando y dialogando con la historia de estos personajes ya llega un punto en que no accedemos a personajes solamente pensados como seres humanos sino también desde otros espacios desde otros objetos que están dialogando y que quizás están diciendo mucho más de lo que dice la imagen del ser humano descrito que tiene evidentemente su presentación digamos básicamente en el cuento cuáles son los tipos de personajes con los que trabajas de qué manera los vas digamos armando cuándo sientes que el personaje ya tiene en realidad una vida hecha y que tiene una vida más que hecha yo diría como explicarlo una concreción real que te convenza dentro de la trama de la misma historia porque a veces tienes un personaje como que no te dice nada no te llega a convencer en este en este libro incluso me he distanciado un poco de esa aproximación al cuento que tiene que ver con la predominancia del personaje de de seguir a un personaje y de entender o perseguir cada una de sus motivaciones que es algo que he hecho en otros libros y que es algo que también hago en algunos de estos cuentos sin embargo quería ver qué otras qué otras posibilidades me ofrecía el cuento que se alejaran un poquito del cuento como la idea de seguir a un personaje y de hecho tengo tengo cuentos en los que es difícil incluso decir quiénes son aquí los personajes porque hay un hay un cuento que está situado en una en una cueva a lo largo de miles de años y el personaje es la cueva en realidad y y los seres que van transitando allí los que podrías llamar los otros personajes son desde microorganismos hasta insectos ¿no?